Rocío Carrasco vuelve a nuestras vidas. Te cuento, ¿cómo, cuándo y con quién? ¡Ya! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Primera hora de la mañana de este 17 de noviembre, viernes. Y sí, os tengo que dar una mala noticia. O una buena noticia. Depende quién vea este vídeo. Rocío Carrasco vuelve a nuestras vidas. Sí, y lo vamos a ver. Y lo vas a saber. Pero antes de entrar en materia, quiero recordaros que si no estáis suscritos al canal, lo podéis hacer totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, recuerda también darle un buen like y muy importante, muy importante, dale a la campanita para que la plataforma YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Rocío Carrasco. Anoche nos acostamos con una imagen. Esta imagen. La estáis viendo. Rocío Carrasco amordazada. Rocío Carrasco con un pañuelo en la boca. Y una enigmática frase que ha hecho sartar todas las alarmas. Sí. Y la enigmática imagen, o frase mejor dicho, es no más silencio. Estreno hoy, 17 de noviembre, a las 21 horas. Esto lo compartía en redes sociales nuestro amigo, Kikín Hernández, Kiko Hernández, y su marido, Fran Antón. Claro, las alarmas han asaltado en todos los sitios. ¿Qué pasa? Que va a hablar, que va a salir en otro programa. Yo os voy a contar las pistas, pero ya por lo pronto, ya por lo pronto, que venga de la mano de Kiko Hernández, y que venga de la mano de su marido, Fran Antón, ya me está como causando un poco de rechazo. No por nada, no por nada, sino porque al final todo se basa en negocio, negocio, negocio. Hay muchísimas posibilidades. Hay muchísimas posibilidades a lo que esto puede tratarse. Una de ellas, una de ellas, estando Fran Antón también por medio, puede ser una obra de teatro, una obra de teatro que protagonice Rocío Carrasco y Kiko Hernández y Fran Antón. O Fran Antón de director, Kiko Hernández de actor y Rocío Carrasco. Puede ser, puede ser un proyecto en el teatro. Pero claro, hay más posibilidades. También puede ser un nuevo programa de televisión en cualquier otro sitio, aunque sea una televisión pequeña. O puede ser también que Kiko Hernández últimamente, últimamente desde que está en Melilla, desde que está en Melilla, se dedica mucho a hacer directos de Instagram. También puede ser que le haya invitado a su Instagram para que ella hable, para que ella diga lo que quiera. Realmente hay muchísimas posibilidades que ella habla, que ya no más silencio. Pero, hombre, que Kiko Hernández diga eso, la verdad que me llama bastante la atención. Yo lo que sí le pediría a Kiko Hernández, en vez de estar cebando lo de Rocío Carrasco, no más silencio, es que hable de su cáncer, de ese cáncer que se inventó. Yo, por ejemplo, le invitaría a eso, aclarar esa parte. O, por ejemplo, aclarar qué tiene que ver la comunidad autónoma de Melilla con su boda, para que le regalaran unas cositas a los invitados. También sería una buena idea, porque hasta el día de hoy no hemos recibido ningún tipo de contestación por parte del ayuntamiento de Melilla. Una cosa que también me llama bastante la atención, que no quieran contestar. No, ni frío ni calor, le da igual. Como que ellos van a otro ritmo y que ellos hacen y deshacen lo que le da la gana, sin tener que contestarle a ningún medio de comunicación. Por ejemplo, estos son dos ejemplos así a voz de pronto a primera hora de la mañana, que yo me acuerdo. Pero vamos, que si me pongo le puedo preparar una lista a Kiko Hernández que no tiene día entero para poder contestar. Pero claro, el cebo de Rocío Carrasco, con la boca con ese pañuelo rojo, pues es muy llamativo, claro que es muy llamativo. Kiko Hernández ha aprendido, y ahora con Frank Antón un poquito más. ¿Qué es lo que será? ¿Volverá Rocío Carrasco a atacar directamente a sus hijos, a su expareja? ¿Qué raro todo? Porque claro, esto de no más silencio, ¿quién ha estado en silencio? Porque que yo sepa, Rocío Carrasco, en silencio, en silencio no ha estado. Entonces, me llama mucho la atención. Vamos a salir de dudas esta noche, a las 9 de la noche. Vamos a salir de dudas. Esto al final no deja de ser una estrategia de marketing de Kiko Hernández, que estamos picando todos, yo el primero, porque estoy entrando al trapo y estoy haciéndole publicidad a este señor, que bueno, este señor que tiene más sombras que luces, porque luces tiene poquitas. Tendremos que estar atentos a esta noche, a las 9 de la noche, que es cuando anuncian que va el estreno, que se va a producir. Yo no sé qué pensáis, qué puede ser, qué puede ser, pero quiero que me lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios, que me dejéis lo que pensáis que puede ser. Yo la verdad que desde anoche que recibí, que me lo mandaron, que recibí esta fotografía y, bueno, el pequeño vídeo este que ha subido a sus redes sociales, la verdad que estoy pensando qué es lo que puede ser. Una campaña, pero una campaña, hombre, por lo pronto es una campaña de publicidad, eso está clarísimo, porque esto le va a ayudar a Kiko Hernández a, oye, a publicitar como mínimo su Instagram, como mínimo, que no es poco, porque él está trabajando mucho con su Instagram. Pero vamos a ver, esta noche a las 9 de la noche vamos a salir de dudas. Lo mismo es unas gilipolladas, y perdón por la palabra, o lo mismo hay que tomárselo en serio. Y cuidado, porque vienen curvas. Abróchense los cinturones y nos enteraremos esta noche seguro. Nosotros, mientras, estaremos atentos a todas las noticias que pasen en el mundo del corazón. Os mando un beso muy grande y que tengáis un feliz viernes, viernes 17 de noviembre. Bye, bye, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias. Chau. Chau.